Con más poder Hey chiquita, haces que me enamore de ti Haces que me ilusione por ti Y ahora te vamos ¡No, por favor! ¡No te vayas! ¡No! ¡Sabor! 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 Las ganas de verte crecer y crecer Cada día yo te extraño más y más A mi corazón le pregunto qué está pasando Se siente confundido más que yo Las horas pasan y pasan Y los días largos son Y las ganas de verte no pasarán Las horas pasan y pasan Y las noches largas son Y mi amor siempre te esperará Pasarán las horas Pasarán los días Pasarán los años tal vez Pero mi amor Nunca pasará Las horas pasan y pasan Y los días largos son Y mi amor Nunca morirá Las horas pasan y pasan Y las noches largas son Y mi amor Para ti será Ay, chiquita bonita guambrita Cómo quisiera tenerte a mi lado Para poder demostrarte todo mi amor Para poder ofrecerte todo mi amor Ay, chiquita bonita guambrita Cómo quisiera tenerte a mi lado Para poder demostrarte todo mi amor Para poder ofrecerte todo mi amor Culpable en la noche que saliste por primera vez Culpable en la luna que brillaba Culpable en mi teléfono que te llamó Y yo, y yo me la borré De ti, chiquitita Ay, chiquita bonita guambrita Cómo quisiera tenerte a mi lado Para poder demostrarte todo mi amor Para poder ofrecerte todo mi amor Ay, chiquita bonita guambrita Cómo quisiera tenerte a mi lado Para poder demostrarte todo mi amor Para poder ofrecerte todo mi amor Llámame cuando te sientas sola Llámame cuando estés triste No te olvides por favor Tú me lo prometiste Gracias por ver el video